Señoras y señores, buenas noches. Me dieron el encargo, el honor de ser el maestro de ceremonias, testigo de la firma o la confirmación de firma, que aquí tenemos algo de diálogo en donde este convenio que había sido firmado, donde se quedó, pero digamos que lo estamos ratificando, pero gracias al esfuerzo del presidente municipal de Huizquilucan, de Enrique Vargas, ayer, a pesar de que nos pusimos nerviosos y objetamos el proceso, él llevó a cabo el proceso lógico para que este convenio fuera ratificado por el cabildo del municipio de Huizquilucan, cosa que se llevó a cabo el día de ayer y que fue ratificado el lunes y yo leí una publicación, le decía Enrique, en el diario Reforma que confirmaba, lo cual me hizo sentir muy alegre y muy honrado porque en esta casa se lleva a cabo por lo que tantos años muchos de nosotros y de los que estamos aquí hemos luchado para que se lleve a cabo. En la mesa de honor, como dije, se encuentra el presidente municipal de Huizquilucan en el Estado de México, en el País México, al centro se encuentra el embajador Jonathan Pellet, embajador de Israel en México y finalmente se encuentra con nosotros también para llevar a cabo la firma el presidente municipal del municipio de Xcol, el señor Gad Yarkoni. También está con nosotros Fabián Yáñez, que fue testigo de la firma original. Yo soy Daniel Iberant, que también firmaré este convenio, del cual nos sentimos muy orgullosos y dentro de todo esto tengo que agradecer a la dueña de esta casa, la dueña de la casa de ustedes, como diríamos en México, que es la señora Judith Boxer-Liberal. Digo los dos apellidos porque ya se suscitó un conocimiento universitario en donde Judith es conocida como Boxer. Eso es lo que quiero decir y creo que podremos hacer lectura de lo que vamos a firmar. Lo haremos en español. En fin, que tú quieres hacer la lectura en español, el embajador que haga y él hará también la lectura en hebreo. Bueno, los dos idiomas. ¿Léerlo? ¿Léerlo? Es el mismo, ok. Sí, léelo. Léelo. Perdón, Johnny. Bueno, shalom y buenas noches. Es un honor de ser testigo aquí de este convenio. Y antes de leerlos, de hacerlos, felicitarles por haber llegado en este acuerdo, ¿no? Carta de intención de hermanamiento entre el municipio de Huizquilucal, de Begollado, Estado de México, México y el Consejo Regional de Eshcol Israel, considerando que la colaboración y el intercambio entre países alienta el desarrollo de nuestras sociedades y fomenta un entendimiento mayor entre nuestras culturas, atendiendo a su vez la convergencia de intereses y motivos que caracterizan las relaciones entre México y Israel, y con el propósito de que ambas partes se beneficien de las oportunidades de un acercamiento mayor en las diversas áreas de su desarrollo regional, se suscribe esta carta de intención para enmarnar a los municipios de Huizquilucal, de Begollado, en el Estado de México y al Consejo Regional de Eshcol en Israel. Este hermanamiento habrá de alentar y promover actividades e intercambios en las áreas de salud, ciencia y tecnología, educación y cultura, comercio y turismo, que habrán de fomentar el desarrollo y las condiciones de vida de ambas regiones. En esta amplia gama de actividades cobran particular importancia, aquellas orientadas a la mejoría del desarrollo agrícola, los proyectos concernientes a la implementación de infraestructura en el sector hidráulico y los avances tecnológicos para la energía y el desarrollo autosustentable. De igual modo, este acuerdo buscará promover la visita de autoridades, de distinguidas personalidades y representantes de ambas partes en las diversas áreas de colaboración. En esa virtud sirva la presenta carta de intención como la expresión más amplia que el derecho internacional proceda para manifestarle nuestro compromiso de celebrar a través de nuestros ministerios de relaciones exteriores el hermanamiento que dará inicio a una larga y duradera relación de buena voluntad y amistad entre nuestros pueblos. ¿En hebreo? No creo que no leas. Si no quieres leer es muy corto en hebreo, ¿no? No creo que no, es muy corto en la visita. ¿No me lo leas? 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 ¿No? y desarrollar una buena opinión entre los trabajos. Gracias por ver el video Con esta medida, el sistema de este objetivo es que se requiere la Justicia de la Vida por el Instituto de la Vida de la Vida de la Asociación de la Vida. por el municipio de Huizquilucan del Estado de México, de los Estados Unidos de México el licenciado Enrique Vargas de Villar, presidente municipal constitucional de Huizquilucan por favor señor presidente y el nombre por el Consejo Regional de Eshcol del Estado de Israel el alcalde Gady Arconi Moshe, ciudad de Heber Eshcol el alcalde Gady Arconi Moshe, ciudad de Heber Eshcol del Estado de Israel